Inmobiliario Urítica, calle séptima, número 819, 316-874-2453 El día en que yo me muera, pa' qué tanto requisito Víctor Manuel Coronado fue desechado por su padre a los 20 días de nacido, todo por quedar invidente Yo me rebusco la vida, como Dios, como usted se puede dar cuenta, con esta cabina y este micrófono Sus abuelos lo recogieron, ellos se encargaron de sobrellevar la ceguera del pequeño, también de alimentarlo, cuidarlo y protegerlo Yo siempre le he pedido a Dios que me ayude a encontrar el camino, ya sea para que la gente me conozca Y le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me están dando en este momento Víctor Manuel no tuvo estudio, su paso por la escuela a primaria y por el colegio de bachillerato son desconocidos para él Por eso se refugió en la música, desde muy pequeño empezó a cantar, se identifica con los temas de Darío Gómez Y le pone el alma cuando se entrega al público, a través de su voz, a través del canto Yo comienzo prácticamente a las 4 de la tarde, los viernes por ejemplo Y terminamos por ahí tipo 10 de la noche, podemos mostrar el tarrito con lo que me gano la vida, con lo que la gente me echa la moneda Víctor Manuel un día también se enamoró y también se equivocó en el amor Yo me enamoré de cierta persona, me enamoré de la persona equivocada y pues cuando me di cuenta pues ya tenía su... Sí, de un momento a otro me dijo que no, que ya las cosas habían terminado y pues yo dije no, pues aquí sobró yo Y hice la canción, entre otras, me gusta más El hombre continúa recorriendo calles, esquinas, bares, cantinas y sitios nocturnos de Neiva Donde va con su música y donde espera ser escuchado a cambio de una moneda para seguir sobreviviendo En la vida únicamente hay un amigo Y ese amigo solamente ha sido Dios Tú y la gente son puras murmuraciones Y apare...